Muy buenas tardes, amados hermanos. Bendito sea Dios por la misericordia que nos concede reunirnos y llegar a vuestros hogares. La palabra que Dios ha puesto en mi corazón esta semana es un corazón aguerrido. Otra vez, un corazón aguerrido. Es la fe del valiente. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por adorarte. Gracias por la unión de dos congregaciones. Gracias por el grupo que está aquí en casa presente. ¡Qué precioso! Dentro de un rato vamos a celebrar la cena del Señor junto. Bendito es tu nombre y bendecimos a todo el cuerpo de Cristo en toda la faz de la tierra. Tú vienes por una iglesia poderosa, no una iglesia débil, no una iglesia enferma, no una iglesia que se esconde y que huya. Y que la solución de la iglesia es el rapto. No, la iglesia es conquistadora. Señor, tú viniste a traer un reino, bendito Padre. Adán no perdió una religión, Adán perdió un reino. Se le mandó a su juzgar, a dominar, a gobernar. Sin embargo, por causa del pecado, el hombre es gobernado por miedo, temores, ansiedades. Y ha caído en tantos vacíos, Señor, en tantas sinieblas, en tantos engaños. Y el hombre por duquier es esclavo. Sin embargo, la iglesia se está levantando. Una iglesia valiente, una iglesia de fe, una iglesia aguerrida, una iglesia poderosa. Bendigo tu palabra en cada corazón, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Otra vez, amados míos, un corazón aguerrido es la fe del valiente. Hemos estado estudiando varias características de la vida desde el cielo. Dios nos llamó a vivir la vida, el misterio de su voluntad, que es la Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La iglesia que sabe vivir la esperanza de gloria es una iglesia poderosa, una iglesia valiente hoy día, una iglesia sana, con solución, con esperanza. La iglesia no vive con temores. La iglesia es conquistadora. Por eso se le mandó al profeta Habacuc a decir la llama de la reforma, y dice, el justo por la fe vivirá. Y la palabra fe, vivir allí, es bien importante, que es kajalá, que significa vivir felizmente, florecer, disfrutar, permanecer. Intremendo, dice el profeta Habacuc, y obviamente en la reforma se tomó esto, el justo por la fe vivirá. Es decir, una iglesia florecida, valiente, que permanece en manos santos. Así que el vivir correcto es el producto del creer correcto. Se nos manda a creer correctamente. Si yo creo incorrectamente, voy a vivir incorrectamente. Si yo creo incorrectamente, voy a estar enfermo, voy a estar débil, voy a estar padeciendo. Una de las cosas, las absolutas que pusimos en nuestro corazón cuando éramos novios, es que nunca mendigaremos pan. Nunca. Y eso lo tomamos de la palabra. Dice el Salmo 37, dice el justo, dice, nunca estará desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Oye, que es tremendo, que absoluto de Dios. Cuando tú lo pones en el corazón, es increíble. Tú nunca vas a mendigar pan. Y hemos sido misioneros por tantos años. Y jamás hemos ido por hambre. No somos misioneros de hambre. Tú eres dador de bendición. Estos son absolutos aguerridos. El creer correcto produce esa vida correcta, hermano santo. Lo mismo sucede para tu salud. Tú tienes que creer que tu cuerpo no es para enfermedad. Tú tienes dominio sobre tu cuerpo, no el cuerpo dominio sobre ti. Tú dominas sobre tu cuerpo y tú le prohíbes a tu cuerpo. Yo te prohíbo enfermarte. Tú no te puedes. Yo trabajé en hospitales y nunca me enfermé. He ido misioneramente. Yo recuerdo que enviamos a nuestra hija a la China cuando estaba el H1N1 en su apogeo. Más de un mes estuvo nuestra hija en la China de misionera. En el mero corazón del virus de ese entonces. Y ella hasta el día de hoy. Entonces, esa es la realidad que tú y yo tenemos una fe aguerrida. Una fe poderosa. No una fe débil. Si tenemos una fe débil, vamos a ser arrastrados, hermano santo. Así que, una vida que aflorece y permanece es el producto de una fe correcta. Y hoy yo estoy amando a la iglesia a una fe no tan solo con un corazón ensanchado, un corazón enquebrantado, un corazón eternal. Hoy día, un corazón aguerrido. Pero también es cierto que cuando el alma no cree correctamente, va a estar enfermo. Y por eso que hoy día tenemos tantas vicisitudes. Si creemos conforme el cielo, tendremos una vida del cielo. Eso es maravilloso. La vida externa es el producto del querer interno. La vida externa es el producto del querer interno. Tú eres lo que tú crees por dentro. Así de sencillo es. Tenemos que reevaluar lo que estamos viviendo. Si tenemos emociones tristes, depresiones, miedos, temores, estreses, son evidencias de un querer incorrecto. Por si tenemos bendición, poder, gloria, es porque estamos creyendo correctamente. Así que el creer correcto produce emociones correctas, finanzas correctas. Inclusive hasta una vejez correcta, hermano santo. Así que una de las características de la fe es que la fe es aguerrida. De hecho, el llamado a Josué se le manda a Josué que sea valiente y esforzado. Si eso no es una fe aguerrida, yo no sé qué será, hermano santo. Bien importante, Josué tenía que conquistar la tierra prometida y repartirla por heredar, por tribus. De hecho, ese era un llamado imposible. Pero por la fe lo podía hacer. Y mira lo que dice el Señor, nadie te podrá hacer frente. Oye, nadie. Nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida. No cuando seas joven. Cuando ya seas viejo, todo el mundo te va a pisar. Todos los días de tu vida. De hecho, Josué ya era de edad avanzada y dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Tenía una firmeza que él sacudía a la nación entera. Entonces, necesitamos esa fe. Si dice, como estuve con Moisés, yo estaré contigo. Idéntico como estuve, yo voy a estar contigo. No te dejaré ni desamparo. Pero Dios requería algo. Esfuérzate y sé valiente. Hoy día necesitamos esa fe aguerrida, hermano santo. La fe que mueve montañas. La fe que le dice, mi harina no se va a escasear. Es tremendo. Una fe que le dice, Señor, tú eres el que diezmas por mí. Yo no soy el que diezmo, eres tú el que diezma. Eso me sorprende. Una hermana que está aprendiendo, de hecho le mandé el enlace a Barranquilla, donde yo nací. Dice, Pastor, esto me ha cambiado mi vida. Totalmente. Yo soy una madre soltera y ahora soy feliz sin condenación. Me siento amada. Soy conquistadora. Y sus finanzas cambiaron cuando antes no podía conseguir trabajo. Es increíble que todos los compañeros que trabajaron conmigo tiempos atrás en casa, todos los he llamado y todos están trabajando. Dice, Pastor, tengo trabajo de sobra. Es increíble. Tengo trabajo de sobra ahora mismo. ¿Por qué? Porque el creer correcto produce la abundancia. Sin embargo, mucha gente está padeciendo ahora mismo, hermano santo. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo la heredad. Oye, eso era una misión imposible. Pero Dios le requería a Josué una fe valiente, una fe poderosa, hermano santo. Así que la fe aguerrida del profeta Elías, mire, se secó el arroyo. Ya los cuervos no traían la comida. Había una sequía de tres años. Y mira lo que Dios le dice en Primera de Reyes 17.9. Son versículos que todo el mundo sabe, hermano santo, pero no es lo que uno sabe por conocimiento, es cuando uno lo aplica ahora mismo. No es recitar estos versículos, es como se te ve esa fe poderosa ahora mismo. En Primera de Reyes 17.9, Dios le dice, levántate y vete a Serecta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado, ¿qué cosa? Orden allá. Y una mujer viuda te va a sustentar. Un momentita, una mujer viuda te va a sustentar. Oye, eso es tremendo y tú tenías que creerlo. Ese hombre, Elías, demostró fe aguerrida. Allí podemos ver dos realidades. En la realidad natural, viuda, pobre, de hecho, se iba a tirar a morir. Pero en la realidad espiritual había una orden. Y sabías tú que Dios ha dado orden para tu vida. Dios dio orden para este joven. Dios dio orden para nuestros hijos. Dios, toma las bendiciones de Moisés a las tribus, a las doce tribus, y son bendiciones para un joven. Yo las he tomado, la bendición de Benjamín. La bendición de hacer me encanta. Dice Moisés hacer, tú mojarás tus pies con aceite. Oye, eso es tremendo. Eso significa que yo voy a tener siempre gozo. Cada paso que yo voy a dar, cada paso que yo voy a dar tiene gozo. Esa es la fe que tú y yo ahora necesitamos, una fe aguerrida. Y volviendo al ejemplo de esta dama en Barranquilla, sin vernos. Sin vernos presencialmente. Simplemente conectada domingo a domingo. Justo anoche le mandé la señal y se pasó. Gracias, lo estaba esperando. Mi vida ha cambiado ciento por ciento. Sus finanzas han cambiado increíblemente. Dice, mi nevera está llena ahora de abundancia. Oye, eso es tremendo. Tenemos que creer ahora en este tiempo. Necesitamos creer. Y yo veo en la página electrónica mucha gente aullando como loros y, ¿sabes? Y los ángeles, y los ángeles, ¿sabes qué? Comienza a creer correctamente. Y enséñale a la gente a creer correctamente. Y tú vas a ver cómo el cielo sí toca a la tierra. Honestamente, el cielo sí toca a la tierra. De entre nosotros hay un hermano, se llama William. Esta semana me reuní con su familia. Que tremenda bendición en la reunión de discipulado allá. Y me estaba contando William. Ahora mismo, en este tiempo de dificultad, compró su propia casa. No tan solo compró su propia casa, cambió su carro. Compró un carro nuevo, bajó las cuotas mensuales, y le dijo a la propia hermano José, que también está entre nosotros en este momento, ¿sabes qué? Sígueme. Y te voy a rebajar tu cuota mensual de 50 dólares, un mejor carro, menos años. Ahora es el tiempo. Yo le he dicho, ahora es el tiempo de la conquista. Para el que tiene una fe aguerrida. Mi esposa y yo compramos nuestra primera casa en el 2007, en una recesión. Es importante, ahora es el tiempo. Lo que pasa es que nosotros tenemos una fe cobarde, una fe frágil, una fe débil. Y como el temor nos manda a escondernos, hay que retraernos, hay que escondernos, y nos vamos a conquistar. Pero en este tiempo de hambre, Dios le dice al profeta, yo he dado orden a una viuda que te sostenga. Oye, eso es tremendo. Ahí me encanta. Yo veo eso, Dios mío. Un abrazo, princesa. Gracias y favor en todo. Qué tremendo, hermanos míos. Por eso es importante que tú y yo entendamos esto. Entonces, él se levantó y se fue a ser recta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Yendo ella para traérsela, él la llamó de nuevo. Te ruego que me des, que me traigas de comer. Y ella le dice la orden. ¿Sabes qué? La orden natural. Yo me estoy recogiendo para morirme. ¿Qué es lo que habló ella? Su orden natural. Su realidad natural. Pero ahora él le dice, no. Sino que Dios ha dado orden espiritual. Que si tú crees, va a haber de sobra. Es maravilloso. Entonces, es importante que nosotros entendamos estas realidades. De hecho, hermano, me contaba, pastor, usted enseñó que el aceite no se acabe, ni la harina se acabe. Y honestamente, yo he visto ese ejemplo una y otra vez. Cuando tú dices, Señor, en el nombre de Cristo, así como la harina de la viuda no se acabó, en mi casa, en el nombre de Jesús, no se acaba la comida. Oye, eso requiere una fe de esa magnitud. Así como no se acabó el aceite, para ella tampoco en mi casa se acaba el aceite. Pero tú tienes que orarlo aguerridamente, hermano santo. Tú tienes que creer en tu casa. Y toda persona que me esté escuchando, por favor, esto no es teoría. Ahora el justo vive por la fe. Está increíble. Aunque no haya empleo, tú vives por él la fe. Y continuamos. Dice ella, vive Jehová tu Dios que no tengo nada que comer. Y él le contesta, solamente para morir, dice. Y el profeta le dice, no tengas temor. En el verso 13. Haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Y dice, porque Jehová Dios ha dicho así. Ahí está la orden. Tú tienes que creer en la orden. ¿Y cuál fue la orden de Dios? La harina de la tinaja no escaseará. Y como profeta de Dios, yo te digo a ti. Escúchame, la harina de tu casa no escaseará. Es lo que yo te estoy diciendo honestamente. Esta es palabra de Dios. Esta es palabra del cielo. No te estoy lisonjeando. La harina de tu casa no escaseará. Es tremendamente. Dice, ni disminuirá el aceite de tu vasija. Ese es el tiempo de adquirir eso ahora mismo. Es ahora creer que es el tiempo de transferencia, el tiempo de abundancia, el tiempo de bendición de Dios para nuestras familias. No va a escasear, hermanos míos. Qué tremendo. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Haz lo que se está ordenando. Ve a tu casa. Ve a tu cocina. Ve a tu sala con tu familia. Y tú tienes que decir, la harina de mi costal no escaseará. El aceite de mi vasija no disminuirá. Dios es el que me sostiene. Bendito sea. Yo no me creo el profeta Elías. No, no. Soy el hermano Joelito. Nada más. Yo no me estoy antitulando nada. Estoy creyendo la palabra. Estoy creyendo correctamente. Igual como tú crees. Soy tu hermano. Hermano, me gusta la sopa como a ti te gusta la sopa. Así que no es cuestión de títulos. Es cuestión de creer, hermano Santos. Amén, hermano. Así que, por favor, creamos a Dios. A Josué se le mandó a creer algo imposible y lo hizo. Al profeta se le mandó a creer algo imposible. A la viuda se le mandó a creer algo imposible. Pero ellos lo creyeron. Esa es la fe aguerrida que necesitamos ahora mismo, hermano Santo. Qué tremendo, hermanos míos. Se nos manda a ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Para que habite Cristo por la fe dentro de mi corazón, hermano Santo. Eso es una fe que tenemos que creer. Vamos, por favor, a Efesios capítulo 3. Versículos que hay que repasar y repasar y repasar. Y el apóstol Pablo sigue orando. Yo vengo dando esto varias semanas y lo seguiré ponderando porque es palabra de arriba. Otra vez, Efesios 3, verso 16. Para que os den conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que Dios quiere fortalecerte ahora mismo por la fe. Escúchame, por la fe. Para que habite Cristo. Cristo habita en mi corazón. El Rey de Reyes habita en mi casa. No tengas soluciones de afuera. Ahora comienza a creer quién habita por la fe dentro de ti. Tienes que creerlo por la fe. Por eso se llama una fe aguerrida. No el sentimiento aguerrido. No la emoción aguerrida. Es la fe aguerrida. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados, cimentados en amor. Señor, ahora necesitamos por la fe arraigarme. Los hijos tienen que ver, wow, mi papá está cimentado en el amor de Dios. Tienen que ver un hombre de confianza, una mujer de confianza, lleno del amor de Dios, hermano santo. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Seas, verso 18, seas plenamente capaz de comprender las cuatro dimensiones, la anchura, longitud, profundidad y altura del amor de Dios. Necesitamos comprender. Y esa plenitud, ese amor, me lleva a la plenitud de Dios, hermano santo. Eso fue lo que vi en el discipulado esta semana, hermano santo. La plenitud del verso 18 me lleva a la plenitud del verso 19. Y eso hay que darle hasta que nos entre, hasta que nos entre todo joven que me escucha, toda mamá que me escucha. Puede que el empleo sea cerrado. Escúchame, el arroyo del profeta Elías se había cerrado. No llores por el arroyo cerrado. No llores por el empleo que se ha cerrado. No llores por la... Muchas empresas se van a cerrar. Eso es un hecho. Yo estaba viendo Fox News, el noticiero cristiano de aquí. Es increíble. Más de 15 millones de personas han perdido el empleo. Y no sé cuántos miles de compañías van a cerrar. Es algo atroz que está arrollando por doquier. Pero no llores por lo que se cerró. Mira la fe, la orden. No mira la escasez, mira la abundancia. Para que habite Cristo por la fe en tu corazón. La profundidad, longitud, altura y anchura del amor de Dios. Eso tiene que estar en nuestros corazones. Y déjame decirte, jamás vas a mendigar pan. Tú vas a ser un dador de abundancia. Bendito sea el nombre del Señor. Aquí está el shofar. Y lo hemos traído porque es un toque de guerra. Y lo vamos a proclamar sobre toda la nación. Vamos a proclamarlo sobre la iglesia de verdad viviente. Escúchame, como autoridad de la iglesia de verdad viviente. Y como compañero del Pastor Fersen. Autoridad máxima de esa iglesia allá. Vamos a sonar el shofar de guerra. Shofar de victoria. Shofar de bendición. Shofar de que Dios habita en nuestras casas. No tenemos que mendigar a nadie. No somos un pueblo mendigo. No somos un pueblo débil. No somos un pueblo enfermo. No somos un pueblo escaso. Déjame decirte. Escúchame, escúchame, escúchame. No faltará la harina. No faltará el aceite. ¡Aleluya! ¡Gloria sea el Señor! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Estamos proclamando gloria! ¡Estamos proclamando bendición! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gloria! ¡Gloria, cura, macarra, vasalla, santa! ¡Santo! ¡Gloria! ¡Nada más! ¡Gloria, bendito sea el nombre de Dios, mi Señor! ¡Gloria sea su nombre, bendito Dios! ¡Aleluya! ¡Es el toque de guerra! ¡Es el toque de victoria! ¡Aleluya! ¡Es el toque de la bendición! ¡Proclamamos victoria! ¡Gloria sea el Señor! ¡Bendito sea su nombre! ¡Aleluya! ¡Escúchame lo que dice el Señor! ¡Viene palabra de Cristo! ¡No faltará la harina! ¡No faltará el aceite! ¡A todo aquel que crea! ¡Todo aquel que crea que Cristo habita por amor en sus corazones! ¡La plenitud de Dios! ¡De Dios es en tu familia! ¡No faltará! ¡Cree que es la transferencia de bienes! ¡Cree que es la bendición de Dios! ¡Gloria a tu nombre, bendito Padre! ¡Aleluya! Yo le decía esta semana a este hermano Me siento que me he ido por un segundo Me fui treinta y dos días Pero regreso a una iglesia Permanente Una iglesia de pie Una iglesia de guerra Una iglesia desmiadora ¿Sabes tú que no he tenido que bendigar a nadie? Es una iglesia que trae Que trae, que trae, que trae Acaba de irse una hermana Y pastor, he guardado todos los diezmos He guardado todos los diezmos Y aquí los traje Y es importante que tú creas Que tú creas, hermano santo Que no va a faltar, hermano santo Yo bendigo esta finanza Y yo bendigo a estos hermanos Y yo bendigo a esta congregación Igualmente sé que ese pastor allá Allá están bendiciendo su congregación Allá están bendiciendo sus familias Y a todo aquel que crea Quita el ojo del empleo Quita el ojo Dios nos está forzando A que creamos a Dios Dios nos está forzando A creer que él habita Anchura, profundidad, altura Hermano santo La longitud del amor de Dios De hecho este hermano me decía Pastor Joel Usted me enseñó que el aceite no escasea Y yo le dije Señor yo no sé qué vas a hacer Pero mi gasolina tampoco escasea Y es increíble La gasolina está allí Ese carro anda por aire Porque no usa la gasolina Y no estoy exagerando Hermanos santos Estamos creyendo cosas grandes Hermanos míos Así que por favor creamos Ahora Este Vamos a ver un ejemplo De un tiempo de hambre Un tiempo difícil Y es el tiempo de Isaac Se encuentra en Génesis 26 Y aquí encontramos Una realidad natural Todo el mundo descendía A Egipto La gente está esperando Del retiro Del jubileo Del De la cesantía Del Del banco Bueno de los préstamos Mil cosas Hermanos santos Nosotros no vivimos De esa manera Dios le dice a Isaac Yo te voy a bendecir Ciento por uno Amén Ciento por uno En ese año de escasez Isaac prosperó Yo estoy creyendo Que algo va a pasar En nuestras finanzas En este tiempo Tú tienes que creer En este tiempo Si es poderoso Yo me uno A la fe de William Tenemos que creer Yo me uno A la fe Hermanos míos Y tú tienes que creer Tú tienes que estar Apercibido Creyendo Si no se te pasa El tiempo De la bendición En este tiempo De escasez Es el tiempo De mayor prosperidad Amén Otra vez Este ejemplo Que vamos a leer A mí me ha sacudido Yo lo leí Señor Yo quiero esa Esa fe Y justo Allí se da El ejemplo De que Isaac Falla en su matrimonio No es el mejor marido Isaac necesitaba El curso Que estamos dando De las siete columnas Hermanos míos Sin embargo A pesar de eso Fue sumamente Bendecido Vamos a verlo Rápidamente Ahí vemos dos opciones Descender a Egipto Que es bajar El hebreo no dice Ir a Egipto El hebreo dice Descender Nunca dice Hasta el día de hoy Hasta en el hebreo Contemporáneo Dicen Bajar a Egipto No dicen Ir a Egipto Dios nos está mandando No tomemos Los caminos de Egipto No lloremos Por los Las maneras de Egipto Hermanos míos Ahora creamos Sembremos Requiere Escúchame Sembrar La viuda Tuvo que sembrar Yo no estoy pidiendo Dinero de nadie Es el principio de Dios A la persona Que Dios te ponga A sembrar Pero tú no puedes ver La multiplicación Si tú no siembras Eso es un hecho de Dios No lo puse Yo no lo puse Es un mandato de Dios Yo estoy creyendo eso Esta semana sembramos Vamos a seguir sembrando Vamos a seguir sembrando Porque es el tiempo De la cosecha Hoy es el tiempo De la bendición Es tremenda La hermana que se acaba De ir Yo oré por su finanza Oré por su esposo Es maravilloso Así que Génesis 26 Después hubo Hambre en la tierra Además de la primera Hambre Como en los tiempos De Abraham Siempre va a haber Esa situación Y como respondemos Esa fe Aguerrida Y se fue Isaac Abimelec Rey de los filisteos En Gerar Hermano Y se le apareció Jehová Y le dijo No Desciendas A Egipto Y Dios nos está diciendo A todos nosotros Por eso tocamos el shofar Es un toque de guerra Es un toque Es un llamado Al pueblo de Dios Es un llamado A clamar de Dios Hermanos míos No desciendas A Egipto No tome los caminos Del mundo Habita en la tierra Que yo te diré Entonces tenemos Que escuchar a Dios Atentamente Que yo te diré Dios está listo Para hablar Al que escucha Si tú no escuchas Dios no va a hablarte Habita en la tierra Que yo te diré Tremendo Habita como forastero En esta tierra Es decir No tome los caminos De este mundo Quiere decir Habita en los principios Altos Y dice Y yo Estaré contigo Y yo te bendeciré Wow Ese es maravilloso Dios nos está diciendo Que Él nos va a bendecir Y que Él Estará conmigo Ese es maravilloso Hermanos míos Porque a ti Y a tu descendencia Daré Todas Estas tierras Ahora es el tiempo La bendición La solución No es el rapto La gente Cristo viene Cristo viene Cristo viene Oye detente Deja de estar viendo Para arriba Deja de estar mirando Hacia arriba Y mira Para conquistar Es importante Hermanos míos Yo te daré Estas tierras Yo no sé Que Cristo Cuando venga Me encuentre Con una fe Aguerrida De esa manera Si viene el jueves Viene el viernes Que me encuentre Con la fe De esa manera Hermano santo Así que Y yo confirmaré El juramento Que hice Abraham Tu padre Dios está buscando Familias Que crean Ese juramento Ahora mismo Dios quiere hacer Transferencia de bienes Dios nos quiere hacer Poverosos Familia sólida Escúchame Verdad viviente Escúchame Centro familia cristiano Y todo hermano Que me escucha Ahora es el tiempo De la bendición Tú tienes que creer Siembra por favor Y se va a multiplicar Ten fe familia Que Dios te quiere Te dar tu terreno Dios te quiere Dar tu negocio Dios te quiere Dar tu casa De hecho esta semana Tengo una reunión Con mi hijo En su casa Me dice Papi tenemos que reunirnos Tenemos que hacer algo Ya Si mi hijo Vamos a este Cuando yo voy El miércoles Para tu casa Vamos a sentarnos A orar y hablar Y hacer pasos Ya fijos Es hora de hacer esto Familia que estás En tu casa Por favor No tengas Mente de conmiseración De pobrecito yo No, no Tú tienes que creer Hermano santo Así que Este Rápidamente Dice En Génesis 26 12 Y sembró Isaac En aquella tierra Otra vez Sembró Isaac En aquella tierra Y cosechó Y cosechó Aquel año ¿Cuánto? 100 por 1 Este es el interés De 100 por 1 Oye Ese es tremendo Lo que tú das Dios va a devolvértelo 100 por 1 Esos son los intereses La gente pone el dinero En el banco Que le da el .00% de interés Yo no lo quiero poner allí Eso no da interés Yo lo quiero poner En el banco de Jehová Que dice 100 por 1 Lo que yo siembro Regresa 100 por 1 Hermanos santos Eso a mí me encanta Y cosechó ¿Cuál año? En el año de la escasez ¿Cuál año? En el año 2020 Amén Wow En el año Donde es Es tremendo Lo que está pasando Ahora el verso 3 A mí me encanta Yo quiero que tú lo veas El varón ¿Qué cosa? Se enriqueció Oye El varón Se enriqueció Y fue ¿Qué cosa? Prosperado 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 Y se engrandeció Hasta hacerse Muy poderoso Oye 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 Que versículo Tan redundante Poder 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 Pero a los cristianos Religiosos No Tengo que ser Miserables Tengo que ser Enfermos ¿Dónde dice eso? Por favor Tengo que estar Atrasado Alcanzado ¿Dónde dice eso? A los de la fe Por eso llaman Los Yo voy a confirmar El pacto Que hice con Abraham Dios quiere confirmar El pacto Que hizo con Abraham Contigo Y tú Quiere que tú Tengas La tierra Por heredad Es importante Que tú y yo Otra vez Y el varón Se enriqueció Y fue Prosperado Y se engrandeció Hasta hacerse Muy Poveroso Eso no cala Con los evangélicos Hoy día Honestamente Tú lo ves Enfermos Yo veo personas Y dicen Oye yo te veo A ti bien enferma Es triste Eso no es El evangelio Del señor Con emociones En el piso Yo no sé Ahí me encanta Este evangelio Me encanta La fe de Josué Y yo dice Yo te mando Que seas valiente Muy tremendo Y dice ¿Y tú O qué cosa? Hato de ovejas No una oveja Hato de ovejas Hato de vacas Mucha labranza Y los filisteos Lo tuvieron ¿Qué cosa? Envidia Es hora Que los que enviden Son ellos Nosotros somos Los que le envidiamos A ellos Es hora Que se voltee El pastel Hermano santo Entonces Esa es la fe Que eso es lo que Dios quiere Que tengamos En este tiempo De dificultad Hermano santo Bien Poveroso Otra versión Dice El hombre Se enriqueció Y continuó Enriqueciéndose Hasta llegar A ser muy rico La reina valera Del 9 Dice de esa manera Lo repito El hombre Se enriqueció Continuó Enriqueciéndose Hasta llegar A ser muy rico Yo no estoy hablando Del evangelio De prosperidad Y de dinero Estoy hablando De una familia Poderosa Yo no estoy Mostrando dinero Estoy mostrando Una familia Llena de amor Una familia Llena de paz De gozo De bendición Esta semana Fuimos a la casa De nuestro hijo Y fuimos De bendición Acabamos de venir Del Ecuador Fuimos de bendición A eso que estamos Somos canales Del cielo En la tierra Y ahora Es el tiempo Como vamos A evangelizar Como vamos A bendecir Como vamos A ayudar A la familia Ahora es el tiempo Hermanos míos Otra versión Dice Y el varón Se engrandeció Y fue Adelantado Y engrandeciéndose Hasta hacerse Muy grande Otra vez Grande 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 Rico 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 Poder 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 Pero eso no es lo que yo escucho Ni lo que se ve En tanta gente No Ahora es el momento De esa fe Aguerrida Una fe Es poderosa Hermanos míos Ahora el versículo 12 Yo quisiera que usted lo vea Y sembró Isaac En aquella tierra ¿Qué está sembrando? Sembrando palabras Sembrando amor Si sabes cocinar algo Si sabes cocinar algo ¿Qué estás sembrando? Pero aquí habla de sembrar Amor Visitarnos algunos Abrazarnos Fui a ver a mi mamita bella Un abrazo Tremendo Mi abuelita cubana Le digo yo Preciosa mi abuelita bella La quiero tanto Y oré con una fe Con una autoridad Por su familia Allá en Cuba Honestamente Ahora es tiempo De sembrar Amén Ahora es el tiempo De abrazarnos De creer Esa fe Aguerrida Y les quiero decir A todos mis hermanos Mi casa está abierta Incondicionalmente Semana a semana Vamos a estar aquí Reunidos Venga Vamos a tener amor Vamos a tener aventura Vamos a tomar la santa cena Mi esposa ha preparado Una rica comida Los hermanos han venido Con las manos llenas Miren Nos la vamos a disfrutar Dentro de un rato Todos los domingos Todos los domingos Mi casa va a estar abierta Vamos a estar gozándonos Aquí hermano santo Otra vez Por eso que es Sembrar abundantemente Tu cosecha será En proporción De tu sembrar Otra vez Tu cosecha será En proporción De tu sembrar Tu siembras fe Tu siembras amor Tu siembras abrazo Tu siembras visita Tu siembras hermano Tenemos que visitar A alguien Tenemos que atender A alguien En esta semana Estemos pendientes De las personas Ahora mira lo que dice Segunda de Corintios 9.6 El que siembra escasamente Segunda de Corintios 9.6 El que siembra escasamente También segará ¿Qué cosa? Escasamente Oye que tremendo El que siembra Generosamente Generosamente también Y recuerda No estoy pidiendo dinero No estamos hablando De dinero Por favor Porque eso se ha sido Mal usado Es peor que el virus Amén Es eternos Y tenemos una mentira Dame 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 No, no, no Tú eres dador Porque tu padre Es dador Amén Y si la viuda Dio una harina Que no tenía nada Para echarse a dormir Oye Presta atención Si la viuda No tenía nada Que dar Se tiene que echarse A morir Sin embargo Dio Arranquemos La miseria La fe aguerrida Arranca la miseria Que me den Que me den Que me den Todo gratis Y denme Pobrecito No, por favor Tú eres un dador Pon Las daimillas De poder Ahora mismo En tu casa Y tú vas a ver La bendición Les quiero decir Hemos tocado El sofá El cielo está abierto A los que creen La victoria Fue tomada Hermanos míos A todo aquel Que escuchó El sonido De reunirse Donde está el sonido Y vamos a escuchar Lo que Dios dice Y yo te digo Tu casa Prepárate Va a haber abundancia Va a haber plenitud Va a haber la plenitud De Dios Sobre nosotros Hermanos míos Oye Que tremendo Y poderoso Verso 8 Y poderoso Es Dios Para hacer que abunde En vosotros Toda gracia ¿Quién es? Poveroso Es Dios Para que abunde No que esté escaso Otra vez Estoy en 2 Corintios 9 En este instante Verso 8 2 Corintios 9 8 Poveroso Es Dios Para hacer que abunde En vosotros Toda gracia Que tremendo En Ecuador En Ecuador Estuvimos con toda abundancia Llegamos acá No ha habido un día De escasez Y no lo habrá Para no equivocarnos ¿Cuántos años Estamos casados? 35 35 Yo me siento Que son como 150 Aleluya Hermanos míos No ha habido un día De escasez Yo le quiero decir Es el récord De Dios Cuando tú vives Con principios Eternos Tú vives Con abundancia Eterna Arráncate De la miseria Arráncate De la escasez Arráncate Todo eso Poveroso Es Dios Para que abunde En vosotros Toda gracia Oye Que me abunde Toda gracia A fin de que Teniendo siempre No teniendo De vez en cuando Teniendo siempre Oye Ese es maravilloso ¿Cuánto tú tienes? Tú tienes Siempre Amén 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 ¿Qué tienes en tu casa Para sembrar? Reúnete con tu familia Y haz el sonido Del shofar Si tienes una bolsita De arroz Cocínalo Y a quien Lo voy a regalar Pero prepárate El que cree La mami linda Esta abuelita linda Sembró Bueno no una bolsita De arroz Sembró Creo que 20 libras De arroz Amén Amén Yo ni bien llegué Del Ecuador Y enseguida Ya me llamó Pastor Venga por su Congrí aquí Yo me voy hermano Mi esposa No cocines arroz Porque yo voy a recoger Mi arroz con gris Amén Imagínense Y yo fui Me demoró Ni tres días Me lo comí Todo mami La panza me creció Más que en Ecuador Me creció la panza Pero usted sembró Mami linda ¿Sabes que hizo? Bendijo a su familia Y a sus hermanas En Cuba Amén Amén A su hijo Le están yendo bien Amén Y le va a ir Más todavía Amén Más A su nieto Le va a ir mejor todavía Amén Una pequeña siembra Que usted hace Mami preciosa Mire ese precioso Nathan Le va a ir Glorioso Poveroso Hermano Es hora que volvamos A la fe básica Amén Es que queremos Revelaciones teológicas No, no Esto no es nada Esto es sencillo Este es el abecedario Amén Amén Esto lo enseña Elías Esto lo enseña Josué Lo enseña Isaac Que más necesitamos Nosotros hermanos santos Si no ponerlo Por práctica Por eso se llama Una fe aguerrida Y dice El que abunde en vosotros Toda gracia A fin de que teniendo Siempre en todas las cosas Todo lo suficiente En todas las cosas Todo lo suficiente Abundéis Para toda Ahí está Buena obra Dios nos quiere abundar Para abundar a otros No es abundar Para atesorar No es abundar Para guardar No, es abundar Para bendecir Si tú tienes esa actitud De dar Prepárate Prepárate Para ser bendecido Como está escrito Repartió Dio a los pobres Su justicia Permanece para siempre Oye Para siempre No cuando venga El fin del mundo Yo no sé Esa teología Yo quiero predicar La gente me ha pedido Pastor predique El rato Aguantes un ratito Que ya la voy a caer Amén Créame Que se va a sorprender Se va a sorprender De esa teología Escapista Que hay De cobardes No hermanos míos La iglesia Al final de los tiempos Una iglesia Poverosa Vencedora Cristo no viene Por una mujer enferma Yo me rehúso Casar con una mujer enferma No Cristo no viene Por una mujer enferma Andrajosa Pobre Mendigando Fea Llena de llagas Llena de miedo Llena de estrés Por favor Tú eres La esposa del cordero Más vale Que tú seas hermoso Fuerte Radiante Porque tú eres la esposa En hombres que están aquí Nosotros somos la esposa Del cordero Ok Ricardo Tú eres esposa Del cordero José que estás aquí William que estás aquí Fernando Natán Somos hombres Poderosos de Dios Amén Me encantó la visión Que me presentó William Pastor Yo quiero Mijo vamos a orar Estoy ayunando Y orando Esa es la guerra Que necesitamos Esos hombres Honestamente Y prepárate la prédica Porque pronto Vas a volver a predicar Conmigo presente Hermanos míos Porque tú no eres Sustituto de Joel Tú no eres sustituto Tú eres un hombre de Dios Amén Amén Amados míos Y esa es la realidad Que tú y yo somos Hermanos míos Que tremendo Hermanos míos Ahora El que da semilla Al que siembra No el que da semilla Al que guarda Te das cuenta El que da semilla Al que siembra Sea un sembrador Dice Mateo 13 El sembrador El sembrador salió A sembrar Yo recuerdo una vez Le pedí al Señor Cómo tú me dibujas A mí Honestamente Mi bella Laura Yo le dije al Señor Años atrás Cómo tú me dibujas Y yo me dijo Mateo 13 Y luego Eso me lo dijo Dios A solas Tú eres un sembrador Y te dan muchas semillas Y no te quedas con nada Tú siembras y siembras Muy bien Eso me lo dijo Dios Adiós a solas Y luego un profeta En Nashville Se me acercó Y dice Joel esta es la palabra De Dios para tu vida Tú eres Mateo 13 Tú eres un sembrador Y tú tienes en tu costal Y me dice Y tú tienes en tu costal Muchas semillas Y Dios quiere que regrese Sin ninguna semilla ¿Cómo Dios te ve a ti Como un sembrador? Así es Yo no te veo a ti escaso Amén Y es la mente evangélica Una mente escasa Que no tiene nada para sembrar Lo siento Tú no eres de esa manera William Tú eres un sembrador Amén Tú no eres sombra de Joel Que quede claro Tú eres un ungido de Dios Amén Amén Tú eres un varón escogido Y Dios te ha puesto un costal Y quiero comer de allí Amén Tú tienes semillas para mí Amén Y Nathan Tú eres Entrena a Nathan A ser un sembrador Llévalo a los viajes misioneros Tráelos conmigo Tú conmigo Vamos al Ecuador Vamos a Colombia Para que Nathan Desde temprano Sea un sembrador Amén Arranca de esa mentalidad De los jovencitos Todos vamos a sembrar Y tú vas a ver Cómo se multiplica Cómo se multiplica Y no estoy diciendo Sembrar en el pastor Joel No Dios te va a mandar a ti A quien sembrar Que tremendo Multiplicará Vuestra cementera Y aumentará Los frutos De vuestra justicia Amén Y dice el verso 11 Para que estés Enriquecidos En toda En todo Para toda liberalidad Oye eso es maravilloso Que estemos enriquecidos Es hora de bendecir Yo recuerdo Que vengo acá A mi cocina Y abro Oye Tanto producto De For Life Es increíble Cuanto Cuando me voy a tomar Tanto producto De For Life Pero resulta Ya sé por qué Dios me dijo por qué Porque ella le gusta sembrar Amén Ella se llevó Sin decirme nada a mí Sin decirme Calladita En la maleta Producto For Life Para regalar Y regalaba Y regalaba Regaló Esto de El transfer factor Que vale como 72 dólares Y regala Y regala Entonces lo que tú siembras Resulta que regresa Amén Y va a aumentar Y va a aumentar Y va a multiplicar Es maravilloso Hermanos santos Para que estés enriquecido En todo Para toda liberalidad Lo cual produce Por medio de nosotros Acción de gracia Ahí estamos Estamos mostrando a Dios Estamos mostrando a Dios Estamos siendo de bendición Esa es la fe Que nos va a sacar De este tollo No va a sacar De esto De que no hay empleo Toda persona Que me escucha Por favor El arroyo de Dios No se ha secado El río de Dios No se ha secado La abundancia de Dios No se ha secado Tú tienes que tener Esa mentalidad Ese versículo de 2 Corintios 9 6 al 11 Medita Te lo dejo de tarea Haz que los niños Los escriban Haz que los niños Los memoricen Y tú vas a ver Repito Génesis 26 12 Y sembró Isaac En aquella tierra Tierra de escasez Tierra de escasez Y cosechó aquel año Ciento por uno Y lo bendijo Jehová Oye que tremenda Bendición Esto hermano santo Gloria sea Al Señor Hermanos míos Muy bien Vamos a ver Otro pasaje rápido De una fe Una fe aguerrida Hermanos míos Una fe aguerrida Mamita me traje El cargador Para ponerlo allí En Juan capítulo 6 Ya hemos visto esto Anteriormente Aquí vemos Que Cristo mira Hacia arriba Y ya vimos En Deuteronomio 11 Verso 9 al 12 Cómo se siembra Mirando hacia arriba Nuestra abundancia Viene La plenitud de Dios Viene de arriba Hacia abajo El hijo de Dios En este tiempo Vive hacia 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 arriba Y en Juan capítulo 6 Verso 9 Encontramos La historia Tan conocida Ya Donde Cristo Multiplica Los panes Y los peces Desconecta Entonces dice Entonces dice En Juan capítulo 6 Verso 9 Dice Aquel muchacho Con 5 panes De cebada Y 2 pececillos 5 panes De cebada Y 2 pececillos Más Que es esto Para tantos Y honestamente Ahorita mismo Tú puedes decir Pero que es esto Para mi necesidad Hermanos míos Que es esto Para mi necesidad Con 5 panes De cebada Y 2 pececillos Sin embargo Aquel muchachito Sembró Otra vez Aquel joven Escúchame esta revelación Aquel joven Sembró En las manos De Jesús Lo que tú pones En las manos De Jesús Se va a multiplicar Un jovencito Con panes Y peces 5 No era nada Y los apóstoles Dijeron ¿Qué es esto Para tanta necesidad? Wow Uno mira el noticiero ¿Qué es esto Para tanta necesidad? Bueno La iglesia Ahora es hora De creer Porque es el mismo Dios Que va a multiplicar Amén Jesucristo Lo tomó En sus manos Levantó los ojos Al cielo Y dio gracias Y se multiplicó Ya conocemos La historia Sobró Y sobró 12 canastas ¿Sabe qué le pasó A ese niño? Aunque la historia No dice Pero yo puedo especular Perfectamente Sin equivocarme Nunca le faltó La comida A ese niño Jamás Nunca Nunca le faltó La comida A ese niño Por eso es que Yo soy bien astuto Yo abro mi casa De hecho Mi casa Está abierta Todos los domingos Vamos a tener Reunión aquí Vamos a tener Bendición Y después que se acabe Todo esto Y volvamos a los edificios Si es que Dios lo permite La casa va a estar abierta Ya sea sábado O sea miércoles Vamos a tener reuniones Aquí Escúcheme Aquí ¿Por qué? Porque al abrir mi casa Mi esposa la limpió Compró flores Hizo copia A las cinco de la mañana Se ha levantado Ayer pasó todo el día ¿Por qué? Porque lo que yo siembro Eso viene Amén Ese es el reino de Dios Amén Ciento por uno Recuerda Ciento por uno Oye eso es tremendo Y tu Verso once Tomó Jesús Aquellos panes Y habiendo ¿Qué cosa? Dado gracias Bueno señora Aquí está mi finanza Yo lo pongo en tus manos Habiendo dado gracias Lo repartió Entre los discípulos Y los discípulos Entre los que estaban Recostados Y así mismo De los peces Cuanto querían Oye que tremendo En Marcos seis Está el pasaje paralelo Verso cuarenta y uno Yo se lo leo rápidamente Marcos seis cuarenta y uno Entonces tomó Los cinco panes Y los dos peces Y levantando los ojos Al cielo Bendijo Y partió los panes Levantando los ojos Al cielo Bendijo Y partió los panes Oye Y dio a sus discípulos Para que los pusieran Delante Y repartió Los dos peces Entre todos Y sobró Oye Dios no está llamando A volver a esto Esta es la fe Pero notan los hermanos El empleo El empleo El empleo Y si Donald Trump No hace esto Y si no Mira la solución No es eso Gloria a Dios Por los presidentes Gobernadores La solución Es una iglesia Que vuelve A estos caminos ¿Dónde está El Dios de Isaac Se murió El Dios de Isaac Porque los cristianos Lo matamos Amén Amados míos ¿Dónde está El Dios de Jesús? ¿Dónde está El Dios De ese jovencito? ¿Dónde está El Dios de Josué? Dios me decía Ahora es el tiempo De volver a esos Vamos a escuchar milagros Mire No nos sorprendamos La gasolina Va a seguir Un hermano Me decía Pastor Yo enciendo el carro Tomo el millaje Y la gasolina sube No baja Wow Amén Yo lo creo Ese es el tiempo Ahora A los que creen A los que creen Recuerda A ese que volvemos A esa fe Aguerrida Ahora mismo A los que creemos Hermanos Santos Esto es maravilloso Hermanos míos Levantando los ojos Al cielo Bendijo Y los partió Hermanos míos Wow Los discípulos Vieron la pequeñez Vieron la escasez Vieron lo natural Pero Jesús Tomó aquello pequeño Y vio lo invisible Wow Tú y yo necesitamos Ahora mismo Ver lo invisible Amén Creer Que tenemos abundancia Amén Que tenemos que creer Viajes misioneros Tenemos que creer Bendecir Tenemos que creer Ver grandes cosas Hermanos míos Ahora mismo No para 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 después Es una hermana Que me dice Pastor Joel Yo sembré En la iglesia De Pastor En 100 dólares Y resulta que Toda esa cuadra Todo ese bloque Está cerrado El único negocio Abierto es el de ella El único abierto Es el de ella Y resulta que Mi hermano Fernando Anda predicando Y Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Ayer tenían reunión De nuevo Ayer hubo reunión De nuevo El sábado Oye Ese lugar Abierto Abierto Y más gente Convirtiéndose Más gente Bendiciéndose Es hora Que volvamos A esa fe Sencilla Esa fe Poderosa Hermanos míos Este Los discípulos Dijeron De donde compraremos Pan Para que coman Estos Ten cuidado Con esa Pregunta Porque está Viendo lo natural Ahora Es hora De ver La abundancia De ver La plenitud Hermanos míos Bendito Sea el nombre Del Señor Hermanos santos Vamos casi Para terminar El arca De Noé Se le mandó A hacer Una sola ventana Y era hacia arriba Forzando La única luz Era para arriba Nada más No había más ventana Porque se le prohíbe A nosotros Ver muerte Se nos prohíbe A nosotros Ver escasez Y tú y yo Se nos manda Mirar hacia arriba Ahora Es el tiempo Dejemos de ver Oremos por nuestro Presidente Trump Pero no es nuestra Seguridad Oremos por nuestros Gobernadores Alcaldes Amén Gloria a Dios Pero déjame Si tú no miras Hacia arriba Asegúrate Asegúrate Estamos perdidos Este es el tiempo De ver Es el tiempo De creer Que no se va a casar Tengo abundancia Tengo bendición Dice el Salmo 121 Verso 1 Le voy a dar tiempo Que lo encuentre Salmo 121 Verso 1 Increíble Increíble Que maravilloso Dice la escritura Mirando hacia arriba Estamos a salvo En medio de la destrucción Oye Escríbelo Otra vez Mirando hacia arriba Estamos a salvo En medio de la destrucción Y ahora estamos En medio de la destrucción Muertos por doquier Es increíble La epidemia Que hay En Nueva York Gente Gente muriéndose Por doquier Otras ciudades Es muerte Por doquier Me estaba hablando William Que él es enfermero Él es médico En Cuba Pero aquí Lo revalidó Hasta Hasta cierto nivel De 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 enfermería Y está en el corazón De la enfermedad Y dice Pastor Joel Yo le prohíbo Mi cuerpo Enfermarse Y va a trabajar Y trabaja Con cantidad De gente Enferma Sin embargo William está Más bonito Que los ángeles Tremendo Los ángeles Le tienen que pedir La fórmula Que tremendo Hermanos míos Otra vez Mirando hacia arriba Estamos a salvo En medio de la destrucción Y esto es lo que vemos En el Salmo 121 Alzaré Mis ojos A los montes ¿De dónde Vendrá Mi socorro? Mi socorro No viene De los montes Mi socorro Viene de dónde? De Jehová Que hizo Los cielos Y la tierra Ese no se va A cansar Ni se va A dormir Ni va A dar mi pie Al resbaladero Qué tremenda Realidad Que tú y yo Tenemos que tener Pero nota La gente Con miedo Es triste Lo que estamos Viviendo ahorita No se adormecerá Ni dormirá El que guarda Tu familia Jehová Es tu guardador Jehová Es tu sombra Tu mano derecha Hermano santo El sol No se fatigará De día Ni la luna De noche Jehová Te guardará De todo mal Jehová Guardará Tu alma De todo mal Y eso incluye El virus Eso incluye El virus Hermanos míos Jehová Guardará Tu salida Jehová Guardará Tu entrada Desde ahora Y bueno Ahora en estos días No Se durmió Jehová O lo hicimos nosotros Dormir Que tremendo Hermanos míos Los evangélicos Hicieron dormir A Jehová Y les No Amén Así es Hermanos míos Algo muy interesante Esta porción De mirar hacia arriba Es que Es dura Para la carne Ahora Nos cuesta Trabajo Y tenemos que mirar La bendición La abundancia De Dios Hermanos míos Por eso que es importante Que nosotros liberemos Este tesoro Que tenemos Vamos a terminar Hermanos míos Segunda de Corintios 4.6 Por motivo de tiempo Tengo que Los hermanos de Ecuador Tienen que regresar A sus casas Segunda de Corintios 4.6 Por favor Vamos a A verlo Porque Dios Que mandó Que de las tinieblas Resplandiese la luz Es el que resplandeció En nuestros corazones Dios es el que resplandeció Ya Mi corazón Es resplandecido Para la iluminación Del conocimiento De la gloria De Dios En la paz De Jesucristo Quiere decir Que puso Un gran tesoro Tenemos esa gran luz Tenemos esa gran bendición Bendito sea el nombre De Dios Ahora pues yo quisiera Que usted vea La traducción Viviente De ese versículo Se lo voy a leer Pero Dios Quien dijo Que ya luz En la oscuridad Hizo que esta luz Brille En nuestro corazón Para que podamos Conocer La gloria De Dios En el rostro De Jesucristo Dios quiere Que tú y yo Conozcamos Esa gloria La gloria De Dios En el rostro De Jesús Ahora observe El verso 7 Segunda de Corintios 4.7 Pero tenemos Este tesoro Aleluya Nota Tú tienes un gran tesoro Pero nota Afuera está el tesoro Afuera está el tesoro La cuenta de retiro Es el tesoro El título Es el tesoro El color Es el tesoro El tesoro Siempre está afuera Y resulta Que el apóstol Pablo dice Pero tenemos Este tesoro Hermanos míos Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros Ya lo tenemos Tenemos ese tesoro En donde Dentro de nosotros Hermanos míos Por eso que se llama Una fe aguerrida Tú tienes que creer Hermana que me escuchas Que no tienes un esposo Dios es tu esposo Hermana que me escuchas Que no tienes un empleo Escúchame por favor Ese es Dios El abundante Dios es el glorioso Tú tienes un tesoro Dentro de ti Y conéctate A esa realidad Tan grande En nuestra vida Hermanos míos Es una fe aguerrida Que libera Que libera En cada situación Ya sea buena o mala Fácil o difícil El tesoro interno Y Dios nos está llamando A liberar El tesoro interno Libera el poder Que llevas por dentro Amén Libera el poder Que llevas Por dentro Hermanos míos Es importante Es importante Que tú y yo Lo entendamos Hermanos Que tú y yo Lo veamos Pero cómo se libera Ese poder interno Cómo se libera Ese tesoro interno Verso 13 Ya tenemos Ese tesoro interno Ahora Cómo lo liberamos Mira lo que dice El verso 13 Pero teniendo El mismo espíritu De fe Nota Tú tienes El mismo espíritu De fe De Elías Amén Oye Qué tremendo El mismo espíritu De fe De Josué El mismo espíritu De fe De Abraham De Sara De Esther De Ana Oye Qué tremendo Y dentro Un rato Vamos a orar Por una hermana Que está en Europa Y quiere estar Embarazada Y a ti te digo Escúchame Llamaste Buscaste al profeta Déjame decirte Dentro un rato Vamos a liberar La unción Todo este grupo Y los hermanos allá Vamos a orar Y vamos a conectarnos Con toda persona Que está pidiendo Un milagro En esta semana No después Ahora En esta semana Hoy En esta semana Vamos a liberar Ese tesoro Jesús tomó Esos panes Es el mismo Espíritu de fe Que operó En Jesús Y vamos a liberar Ese tesoro Ahora mismo ¿Cómo se libera? Verso 13 Pero teniendo El mismo Espíritu de fe Conforme En lo que está escrito Creí Por lo cual Por lo cual Por lo cual También hablé Salmo 116 Nosotros también creemos Por lo cual También hablamos Es igualito Ahora la traducción Viviente De ese versículo Arroja luz Observa lo que dice Sin embargo Sin embargo Seguimos predicando Porque tenemos La misma clase de fe Que tenía el salmista Cuando dijo Creí en Dios Por lo tanto Hablé Tenemos la misma clase de fe Cuando el salmista Escribió eso Por lo tanto Igual como El profeta Elía Le dijo a la viuda Dice Prepárame una torta Para mí Y que no se te queme Le echa bastante Mantequillita Aleluya Y me la traes Tostadita caliente Con café Aleluya Dentro de un rato Le entramos a esa Esa ¿Cómo se llama eso Que trajiste? Quesadillas y burritos Quesadillas y burritos Aleluya Nos vamos a volver Bien burritos acá Pero Tremendo hermanos míos Que tremenda bendición Es eso hermano Observemos muy bien Tenemos la misma clase De fe que tenía El salmista Ya tenemos en nosotros El mismo tipo de fe Que operaba En los héroes de la fe Y en base como eso Quiero terminar Este versículo Mi esposa me movió El versículo Me lo movió Perdón Yo lo tenía Escrito 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 Y me lo movió Mi esposilla Pero aquí ya lo encuentro Aquí está Aquí está No te preocupes Que ya lo encontré Dice así No has sabido No has oído Que el Dios eterno Es Jehová El cual creó Los confines de la tierra No desfadece Ni se fatiga Con cansancio Y su entendimiento Y su entendimiento No hay quien lo alcance Es el mismo Dios Hoy día Dios no está cansado Dios no está distraído Dios no está dormido Dios está pendiente De ti Dios está pendiente De tu comida De tu ropa De tu aceite De tu perfume De tu paga De todo Absolutamente todo Y Dios te está diciendo Ahora mismo Yo soy el Dios De mi pueblo Y dice Él da esfuerzo Alcanzado Y multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ningunas Yo oraba esto Ayer con mi esposa Yo le decía Señor Tengo 62 años Ahora yo creo esto Multiplica mis fuerzas Yo te pido Fuerzas nuevas Déjame decirte Estoy listo Ahora mismo Para otro viaje Misionero Estoy listo Para escribir Otro libro Desde que llegué Estoy Desde que llegué Hemos dado duro Trabajando duro No hemos parado Honestamente Y dice Los muchachos Se fatigan Y se cansan Los jóvenes Flaquean Y caen Pero los que esperan A Jehová Tendrán nuevas fuerzas Se levantarán Alas como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no se fatigarán Esto oraba Dios Ayer Yo le decía Señor Con mi esposa Queremos nuevas fuerzas Queremos nuevo poder Y ahora mismo Queremos orar Por ti El chofar Dentro de un rato Vamos a volverlo A tocar Y vamos a orar Por cada familia Cada hogar Que está allí presente Dios te manda Ahora mismo Una fe sólida Una fe aguerrida La fe no se basa En sentimientos La fe no se basa En emociones La fe se basa En un Dios real En un hecho real Cosas que Él ha terminado La obra de la cruz Es algo terminado La fe se basa En un Dios Verdadero Poveroso El mismo Dios El mismo Dios de ayer Es el mismo de hoy Hermanos Estamos creyendo Que ese Dios Que multiplicó Los panes y peces Está con nosotros Estamos creyendo Ese Dios Que multiplicó La harina Y el aceite Está con nosotros El Dios Que bendijo A Isaac Ciento por uno Hizo transferencia De bienes Es el de nosotros Ahora mismo Ese Dios Va a ver negocios A todos los negociantes Abran los ojos Ahora es el tiempo De negociar Ahora es el tiempo De mover nuestras empresas Ahora es el tiempo De abrir De creer Que cosas grandes Vienen para nosotros Yo no quiero el pasado Yo quiero lo nuevo Después del virus Porque es el tiempo De nueva bendición Yo me estoy Posicionando Para ser bendecido Y la fe me posiciona Para ser bendecido Señorita Que estás creyendo Para tu hogar Para tu negocio Para tu empresa Para casarte Para tu vientre lleno Cree ahora mismo Es hora de creer Yo me uno Con la fe De mis hermanos Aquí presente Y ahora mismo En el nombre Que es sobre todo nombre Liberamos Escucha la palabra Profética De la misma fe De Elías No la fe de Joel La fe antigua Aleluya Te dice Es el tiempo De gloria Es el tiempo De multiplicarnos Es el tiempo Pero requiere Que tu siembres Dios te va a poner En tu corazón Sembrar algo Sencillo Pero lo vas a sembrar Por favor No vengas Donde el pastor Joel Dios te está llamando A ti A sembrar Estamos claros En el nombre De Cristo Jesús Gloria Honra Majestad Gracias Favor de Dios Y ahora vamos a sonar Y ahora vamos a sonar El Shofar Y a ti te digo Que me escuchas Que quieres poner Tu mano en el vientre Y quieres que tu vientre Sea lleno Ahora mismo Ordenamos Tu vientre Sea lleno Ordenamos Que tu vientre Se abra Reprendemos Toda esterilidad Reprendemos Toda Aleluya Levántate Jehová Y sean esparcidos Tus enemigos Y vean las naciones Que Jehová reina Que está sobre nosotros Es el tiempo de victoria Es el tiempo Aderrido Es el tiempo De fe Es el tiempo De poder Es el tiempo De bendición Es el tiempo De reinar Es el tiempo De cielos abiertos Es el tiempo De transferencia De bienes De casas De negocios De empresas Aleluya Gloria Y el varón Se enriqueció Fue próspero Y fue poderoso Ahora mismo Bendito Padre El que multiplica La semilla Al que siembra Aumentará Multiplicará Nuestra cementera Gracias Señor Recogemos Esa gran cosecha Recogemos Esa bendición Y declaramos La palabra De poder Sobre tu pueblo Tu pueblo Es bendecido Tu pueblo Es del cielo Tu pueblo Es adquirido Tu pueblo Es de poder De gloria De salud De excelencia De amor De paz Tenemos cielos Abiertos Tenemos el tesoro Tu habitas Por la fe En nuestros corazones Teniendo el mismo Espíritu de fe Gracias Señor Gloria Gloria En Cristo Jesús Aleluya Enviamos La palabra De fe Recibe Las empresas Recibe El cielo abierto Recibe Tu casa Recibe Tu terreno Recibe La transferencia De bienes Recibe La bendición Recibe La plenitud Recibe La gloria No pongas Tus ojos En tu crédito Pon tus ojos En el cielo Pon tus ojos Aquel que multiplica No pongas Tus ojos En tu banco En tu historial En tu bolsillo Pon tus ojos En el Señor Cree la orden Cree la palabra De fe Es una fe Aguerrida Una fe Poderosa Escucha Y siémbralo En tu corazón Gracias Señor Vientres sean llenos Glorias sean llenas En Cristo Jesús Señor nuestro Lo creemos Y lo oramos Amén Amén Y amén Gloria sea el Señor Aleluya Bendito sea Dios